El director de comercio en el municipio de La Paz, Homero Montaño Angulo, propondrá ante el Comité Municipal de Salud tres medidas drásticas para prevenir la propagación del COVID-19 en el municipio de La Paz. El que fuera el cierre de la venta de bebidas alcohólicas, eso creemos nosotros que podría ayudar un poco para que la gente se quedara en su casa. La propuesta dos es que el cierre de las bebidas fuera a las ocho de la noche para que la gente que le gusta la bebida pueda comprar y llevarlo a su casa. Y la tercera medida es el cierre de todos los negocios a las diez de la noche, tanto de restaurantes, modelogramas, tecates, oxo, todos los negocios que tengan bebida alcohólica que cierran a las diez de la noche. Solamente las tiendas de bienestar social que serán lo único que se queden abiertos. El funcionario municipal reveló que esta propuesta será presentada en el Comité de Salud en la próxima sesión, así como al Cabildo, para que este sea aprobado. Lo presenté en la mañana en el Consejo de Seguridad. Ellos tomaron nota y lo van a presentar al Consejo de Salud y al Cabildo para que se aprueben. Al Consejo de Salud para que sesione y lo autorice y ellos lo hagan a su vez al Cabildo para que ya se haga firme legalidad en la ley reglamentaria municipal. ¿Esto de qué fecha sería más o menos? Estamos calculando que sean nomás votándose a favor y de forma indefinida hasta que tengamos algún ordenamiento diferente, según como vaya transcurriendo los días y vaya sucesándote esta epidemia. De momento dijo que aplican un operativo en todo el municipio. Una de las medidas que tomó el presidente era el tratar de cerrar los accesos a las playas para que no hubiera tumulto de gente. Por ahí la dirección de comercio va a ser operativa en conjunto con Sofemat y Policía Municipal para las personas que hacen su venta de ambulantes en las playas solitales que se retiren. La intención es no aglomerar gente, sino ayuda a que hagan ese tipo de eventos inregulares que dicho sea de paso no deben estar vendiendo en las playas. ¿Hay resistencia por parte de la gente? Fíjate que sí hemos tenido por medio de algunas personas que venden su producto de los hot dogs, varias personas no les gustó o no les gusta el hecho del cierre a las 12 de la noche. También el día de ayer en los tianguis hubo bastante problema porque la gente no quería retirarse. Cuando es una contingencia, no es un ordenamiento para perjudicarlo, es para salvaguardar la ciudadanía. Recuérdense que esto es una epidemia mundial y tenemos que reguardarlo en nuestras casas. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.